No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor Y en ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida y yo te lo suplico por Dios No lo haces dichiado a mi corazón Que vacío hay en mi alma Que amargura en mi existir Ay, siento que me haces falta Yo no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en vela mi amor Y en ti pensando y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida y yo te lo suplico por Dios No lo haces dichiado a mi corazón No puedo vivir sin ti Que vacío hay en mi alma y yo te lo suplico por Dios No haces dichiado a mi corazón No lo haces dichiado a mi corazón Y en ti pensando y por ti sufriendo Mueve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios No hagas ese dicho amor a mi corazón ¡Eso! ¡Cuerda eso! ¡Sabros! ¡Gracias! ¡Gracias!